¿Alguna vez te preguntaste por qué López Dori habla también de Enrique Peña Nieto? ¿Y por qué Ricardo Alemán solo critica a López Obrador? El silencio y la porra tienen precio y ellos dos no son los únicos que se han vendido al mejor postor. Son alrededor de 10 periodistas mexicanos que han sido identificados como los consentidos de Peña Nieto. Estos acapararon más de 15 millones de pesos de publicidad oficial en sus portales de internet, aunque estos no hayan sido los más visitados. En el informe de Dinero Bajo de la Mesa, revela la complicidad de los periodistas con el gobierno para encubrir la corrupción con desinformación a cambio de juzgosos contratos gubernamentales. Entre los privilegiados se encuentran Joaquín López Dóriga, tan solo en 2017, recibió 31 millones de pesos entre sus dos empresas y publicidad oficial de presidencia. Federico Arreola, director de SDP Noticias, recibió 22 millones 820 mil pesos colocándolo como el portal digital de noticias en México que obtuvo el mayor monto de recursos públicos a pesar de no ser el sitio de noticias más visitados en México. Por otro lado, el portal del locutor Oscar Mario Beteta recibió 10 millones 573 mil pesos, mientras que el portal de Raimundo Rivá Palacio obtuvo 8 millones 316 mil pesos. Por otro lado, el controversial articulista de Milenio, Ricardo Alemán, quien llamó a asesinar a AMLO, recibió 5 millones 936 mil pesos. No mames, neta. Por su parte, Pablo Giriart generó 3 millones 199 mil pesos. El columnista Jorge Fernández Menéndez obtuvo 2 millones 800 mil pesos a pesar de que su sitio no se encuentra entre los favoritos del público. Asimismo, el portal del periodista Rafael Cardona recibió 2 millones 664 mil pesos. En noveno lugar se encuentra la conductora Adela Micha, la cual logró hacerse de 2 millones 100 mil pesos. Y quien también obtuvo una parte del pastel fue José Cárdenas, quien obtuvo 2 millones 58 mil pesos por su silencio. Desde hace años, organizaciones y comunicadores han presionado para que se regule el gasto opaco en publicidad gubernamental, que típicamente se ha utilizado para callar voces disidentes o críticas, mientras que se ha consentido a otras empresas como las tres televisores principales del país, Televisa, Televisión Azteca y Grupo Imagen, que obtienen la mayoría de estos recursos. Televisión Azteca y Grupo Imagen